Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar una solución de un sistema de control de asistencia, pero con la novedad de que revalida la biometría, pero solo registra la geolocalización. Esto es para los casos en el cual el personal trabaja en campo y se está moviendo en diferentes lugares, pero sí o sí nosotros necesitamos captar la asistencia. ¿Ok? Entonces, esta solución trabaja con Blogspot y sobre una cuenta de Google Sheet y trabaja con AppScript. ¿Ok? Primero les enseño el funcionamiento de lo que tiene y luego les enseño a cómo implementarlo. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a cómo trabaja con esta hoja, nosotros estamos... Lo primero que tenemos es el número de documento, el nombre y la fotografía, ¿no? Entonces, el rostro lo valida con esta fotografía. Esta fotografía está puesta en base de 64. Si lo ponemos en una página, este es mi rostro, ¿ok? Entonces, lo único que vamos a hacer es volver a entrar a la página. Vamos a ingresar el 7463. Lo que va a pasar es con la validación exitosa vamos a... Se va a registrar acá una línea más. ¿Listo? Seleccionar. Entrada. Nos pide que validemos la biometría. Nos pide el rostro. ¿Ok? Se registró la asistencia. Entonces, si vamos por aquí, miren, acá tenemos lo que acabamos de registrar. El documento, la fecha, la hora, la fecha completa, el horario, el GPS y la ubicación donde se ha registrado. ¿Ok? Si volvemos a validar la biometría, pero sin el rostro. 4, 4, 7, 7, 4, 6, 3. ¿Ya? Y vamos a poner... Voy a tapar mi rostro, ¿ya? Ok, mira, el sistema dice validación biométrica. Ok, entonces, ahora, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a poner más direcciones, ¿ok? Vamos a duplicar. Como trabaja en campo, yo no me encuentro en campo, entonces voy a poner diferentes puntos. ¿No? ¿Para qué? Para el día de hoy también. Dentro de la solución también, les tenemos que tenemos una reportería, ¿no? En el cual uno como administrador puede visualizar lo que se ha ido registrando. Entonces, hay una parte que dice consultar seguimiento. Entonces, seleccionamos, ponemos el DNI de nuestro personal, 4, 6, 3. Ponemos la fecha que queremos consultar, por ejemplo, el día de hoy. Buscamos. Y lo que hace el sistema es mostrarnos los puntos donde se han registrado, ¿no? Y entonces, acá tenemos los dos puntos donde se ha registrado. Seleccionamos el punto, vamos a tener la fecha en la cual se registró, la fecha y hora y la ubicación como tal. ¿Ya ves? Ok. Listo. Entonces, este es un poco lo que quería mostrarle en esta ocasión. Es el sistema que he implementado y que les puede servir un poco para hacer la asistencia de su personal que se encuentra en campo. ¿No? Entonces, el sistema trabaja con la validación biométrica y trabaja con una geolocalización. Solamente registra la geolocalización, no la valida. ¿Ok? Entonces, como en mis otros videos les voy a enseñar a cómo lo pueden implementar ustedes mismos. Entonces, vayamos. A ver. Entonces, lo primero que tienen que hacer es... Vayamos, vayamos. Crean una nueva hoja. La asistencia. V3. Crean los mismos personal. Asistencia, configuración. Personal. Es importante que pongan los mismos nombres. Asistencia. Configuración. Algo rápido. Vamos a copiar. Ya saben, si quieren obtener envase 64, hay diferentes páginas que envase a una imagen les permite obtener envase 64. Yo uso esta página de acá. Ya. Listo. Copen y pean personal. ¿Qué más? ¿Qué más? Asistencia. Acá es donde se van a ir registrando. Solamente copiamos las cabeceras. Que es lo que me importa. Acá. Y configuración. En configuración vamos a copiar todo esto y les explico qué es lo que tiene cada uno de ellos. Configuración. Acá creo que me equivoqué. Acá me equivoqué. Ya. Esto va acá. Copiamos. Esto va acá. Y me falta pers. Asistencia. Algo rápido nada más. Otra vez me equivoqué. Ya. Listo. Ok. Acá. Bueno. Esta es configuración. Oye. Ya. Copiamos esto acá. Copiamos esto acá. Vamos a eliminar esto ya. No se eliminan. Me he equivocado. Esto es configuración. Ok. Asistencia. Está mal. Borramos. Ya. ¿Por qué no te voy a borrar? Ya. Ya. Borramos. Eliminamos. Eliminamos. Copiamos solamente las cabeceras. Lo que pasó es de mal. Es rápido. Ya. Y personal. Ah. ¿Qué pasa con personal? Bueno. Copiamos. Ya. Listo. Con eso tenemos ya nuestro hoja correctamente. Ya. Ahora lo que necesitamos hacer un poco es tener un token acá. Ya. Para generar este token ingresan a esta página al uso de Warpuan. Que es esta de acá. Lo que van a hacer es generar un token de biometría. Generar un token gratuito. Ponen una cuenta. Yo voy a poner mi cuenta. Envían el token. Ya. Ok. Se envió el token acá. Entonces ingresamos a nuestro correo. Te debe llegar un token. Este token de acá. Listo. Entran acá. Y lo ponen acá. Ya. Listo. ¿Qué más? Esta es la API que se invoca un poco para hacer la validación. Este es el token que acabo de generar. Este es el uso. Yo como encuentro en Perú. GMT-5. Pero bueno. Esta es la posición inicial con la cual cargan Google Maps. Ok. Y esta es la escala. No olviden que esto de acá tiene que estar en texto. Miren. Acá tiene una comida simple y recién va el valor. Ok. Nada. Ahora entramos a extensiones. App Script. Ok. Ustedes lo van a visualizar así. Vamos a poner como la versión. Yo como yo tengo la versión antigua. Yo lo visualizo como un editor antiguo. A ver. Cambia. 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 Ya. Ustedes lo van a visualizar así. Entonces. En las fuentes. Van a tener uno que dice. Código. Copian. Copian y pegan nada más. No hacen más. Graban. ¿Qué más necesitan? Entran a archivos. HTML. Le dan un nombre. Seguimiento. Un nuevo. Seguimiento. Punto HTML. Ok. Este de aquí. Es el que va a armar el HTML que les he mostrado para hacer las consultas de la localización. Entonces. Copian acá lo que dice. Seguimiento. Copian. No hacen más. Pegan. Graban. Entonces. Ya tenemos el código App Script. Y ya tenemos el seguimiento. Vamos a editar ya. Solamente hay que ver. Code. Seguimiento. Punto HTML. Listo. Entonces. Bueno. Sería todo. Le damos nueva implementación. Acá le damos seleccionar. Aplicación web. Le damos una descripción. Su correo de ustedes. Y quienes necesitan acceso a cualquier usuario. Esta parte es importante. Implementar. Bueno. Autorizar acceso. Si no se me va a ir a otro lado. Configuración avanzada. Ir a proyectos. Permitir. Actualizando la implementación. A ver. Damos un segundo. A que nos genere el. El INDEL App Script. Demora. Copiamos. Esto copiamos. Copiamos. Ok. Respaldamos aquí. Guardamos. Ok. Listo. Entonces ya tenemos nuestra. Nuestra parte va configurada. Correctamente. Bueno. Esto cerramos. Esto no me interesa. Esto tampoco me interesa ya. Ya. Ahora vayamos a nuestro. A nuestra cuenta de. Tampoco ya no me interesa. Entramos a nuestro blogger. ¿No? Blogger. Entramos. Y. Ustedes les va a aparecer. Yo tengo varios. ¿No? Es por eso que me van. Y entran y generan un nuevo blog. Le dan un título. Ya. Sistema de asistencia. De asistencia. B2. Ya. Siguiente. Asistencia. Vamos a ponerle. 11.09. 2022. Ya. A ver. Creo que si. Guardamos. Ok. Me generó. Entran acá. A tema. Esto lo voy a agrandar. Para que después no tengan problemas. A tema. Entran acá. A tema. No se olviden. Entran acá. Editar HTML. HTML. Ok. Entonces lo que van a hacer es. Van a copiar. Antes que copien y peguen. Chicos. Me olvidé. Acá van a tener que reemplazar. Esta URL. Esta URL es lo que está apuntando a mi backing. Entonces. Ustedes tienen una URL. Que es esta de aquí. Tengan claro. Lo único que van a hacer es. Para no complicarse. Van a reemplazar. Esta parte de acá. La parte que es seleccionada. Van a copiar. Y lo van a pegar acá. Nada más. Nuevamente. Esta parte de acá seleccionada. Lo van a reemplazar aquí. Y de ahí lo dejan todo como está. Graban. Copian. Nuevamente. Copian. Se van a su blog. Borran todo. Graban. Y listo. Nada más. Ahora. Hay una parte. Nuevamente. Ahora. Pueden a diseño. Vuelven a tema nuevamente. Acá hay una parte que dice. Configuración para móviles. Seleccionan. Personalizado. Listo. Y guardan. Entonces. Con esto. Ya deben tener la aplicación funcionando. Y apuntando acá. A ver. Hagamos el ejercicio. Algo rápido. Ver blogger. Entonces. Ya tenemos. Mira. Ya está funcionando. Acá. Le ponemos el documento de identidad. Vamos a poner este documento. A ver. Seleccionamos un horario. Otros. Bueno. Permitimos. Permitimos. ¿Por qué? Porque captura la cámara. Y captura la geolocalización. Este es el punto. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? Foto. Allá. Ah, no. Acá no hay. Ya. Y grabamos, ¿no? Espero que me esté todo bien. Por favor. Se registró la asistencia. Todo bien. Si vamos a la hoja. Por acá debemos estar el registro que acabamos de hacer, ¿no? Ah, algo que me olvide, chicos. Para que les salga la opción. Lo que tienen que hacer es. ¿Ok? Una vez que seleccionan código JPEs. Acá deben dar un Open y le dan Ejecutar. ¿Ok? Con esto de Ejecutar lo que le va a hacer es aparecer acá una opción en el menú que dice Reportes. Consultar seguimiento. Ojalá que no se caiga. A ver. Documento 4477463. Le ponemos la fecha de hoy, por favor. Ya está. Mira, está todo bien. Entonces. Esto es lo que les quería mostrar en esta ocasión. Esta solución que acabo de terminar. Entonces solamente úsenla. Impleméntenla. Y suerte. ¿Ok? Interna. Ah. Si algo quieren conocer. Cómo se hace la validación biométrica. Yo hago la validación biométrica con Amazon Reconesion. ¿No? Es por eso que hay. Tengo que capturar un token de ustedes. Listo. Suerte. Y gracias.